Buenas noches. El día de hoy venimos a presentar el trabajo titulado El Modelo Grit, una innovación para el fortalecimiento de la motivación en estudiantes universitarios. Los presentadores son Jorge Adrián Garzallanas, Lidbert Javier Mireles y una servidora Neidy Gabriela Alfaro Cázares. Este trabajo viene a presentarse en el cual los estudiantes universitarios en la actualidad han reflejado un incremento en la tasa de reprobación y abandono, siendo la motivación uno de los factores más estudiados en este contexto. Se aborda la motivación en el panorama educativo y cómo ésta estuvo marcada durante la pandemia COVID-19. También cómo las herramientas tecnológicas tuvieron un papel importante para tener un constante diálogo con los estudiantes, los cuales también vivieron algunos desafíos imprecedentes, como fueron pasar las clases presenciales a clases en línea, la falta de interacción social, la incertidumbre académica y las limitaciones tecnológicas. Para esta investigación se utilizó una metodología con el enfoque cuantitativo, estudio exploratorio no probabilístico, haciendo posible indagar, inspeccionar y reconocer este fenómeno a estudiar. La muestra fueron 185 estudiantes de licenciatura de una universidad del noreste del país, en los cuales fueron estudiantes de diferentes carreras, de las 10 carreras que se ofertaban en su momento. El diseño fue descriptivo mediante cuestionario validado, que es la escala GRID, en el cual está compuesto por 10 ítems en escala LICAR. El resultado, la muestra fueron 69 hombres y 31 mujeres estudiantes de la carrera de ingeniería. En cuanto a los resultados de las 10 preguntas, aquí puede resaltarse una, la cual habla de cuánto le cuesta a un estudiante seguir un proyecto que le lleva varias meses lograrse. Y los resultados fueron, se parece un poco a mí, demuestra que la mayoría de los estudiantes tiende a desmotivarse o abandonar esos proyectos. Esta gráfica muestra que en su mayoría la dispersión de los estudiantes, en qué grado estaban de motivación de acuerdo al GRID, y era en 3.5, pero iba un poquito a la baja. Los alumnos de primer año de la facultad, pues, entran motivados, entran a estudiar la licenciatura, van a un mundo nuevo, y vamos viendo cómo a partir del segundo año va empezando a caer poco a poco. Esto preocupa, porque son los estudiantes que se pensarían que son de último semestre, son de último año escolar, en el cual, pues, ya ellos están trabajando, están en el mundo laboral, y deberían de sentirse más motivados para terminar su carrera pronto. El rezago académico y la personalidad influyen en la motivación, y, por lo tanto, es recomendable hacer algunas estrategias a través de la implementación de uso de herramientas tecnológicas, plataformas educativas, videos, foros, estrategias de gamificación. Estos van a favorecer el aprendizaje activo, van a mantener al estudiante más motivado, más concentrado dentro y fuera del aula. También es posible concluir que el uso de herramientas tecnológicas fue una mejora en la experiencia del estudiante, porque hace posible que el estudiante continúe sus estudios en una modalidad presencial o en línea, y este puede ser un factor que influye a disminuir la desmotivación en el estudiante y aumentar su compromiso para concluir los estudios. Invitamos a que lea nuestro trabajo en extenso, que damos a sus órdenes. Muchas gracias por su atención. Gracias.